Recuerden que sí, efectivamente tuvieron un día para presentarlo, pero también tenemos que entender la parte, o más bien, no es culpa de nosotros ni de ustedes el hecho de que a veces la plataforma se sature. Entonces, ¿qué sucede? Que no todos pueden alcanzar a presentar, o incluso a lo mejor puede ser que hayan tenido problemas de internet ese día, como a veces lo tienen en clases. Y si se va a considerar a quienes no hayan podido presentar el examen ese día, se va a programar otra fecha. Pero creo que eso ya va a quedar apenas, ya vean que ahorita están presentando terceros, entonces hay que esperar a que terminen todas las pruebas de desempeño y ya se van a decir cómo va a quedar, ¿no? ¿Qué se va a hacer? ¿De qué manera lo van a presentar quienes no hayan presentado la prueba? Entonces, no hay problema, no se van a quedar sin sus puntos, no es que no hayan, o sea, ya me quedé sin esos cinco puntos, no. Todos van a tener la oportunidad, pero sí hubiera, necesitaba, bueno, no sé si ustedes se lo hicieron saber a su tutor en ese momento, que no pudieron presentar. ¿Sí pasaron su nombre con el tutor? Se lo dijimos el mismo día, pero no dijo nada. Y nos dijeron que en el grupo de los maestros que se suponía que tenía que enviar la información, tampoco dijo nada, entonces no sé qué onda. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, voy a anotar. Pero yo sí se la pasé, maestra, o sea, yo le pasé, a mí me dijo, como según sea la secretaria del grupo, me dijo que ponga nombre y las materias que, o sea, que faltaron por presentar. ¿Y si le pasase la lista? Sí, sí se la pasé. Ok. Bueno, de todas maneras vamos a hacer una cosa. Voy a, a partir de hoy y hasta lo que me queda de la siguiente semana, independientemente de que el tutor lo haya anotado, voy a anotar, obviamente, nada más de mis clases. O sea, quiénes son los que no presentaron en cuanto a mis materias. Y ya después yo me pongo en contacto con el tutor. O más bien directamente lo puedo ver, ya si veo que no hay ninguna, pues ninguna fecha, ya veo que puedo hacer con control escolar. O sea, más bien que me autorice que yo les vea, lo vea directamente con ustedes, porque todo es por medio del tutor. Si a ustedes ya le pasaron su nombre al tutor, pues vamos a esperar, ¿no? Pero también voy a tener yo aquí conmigo una lista para, para ver si coincide con lo que, lo que me manden después. Entonces, vamos a ver, de aquí, ¿quién lo presentó? Que me diga su nombre. Yo, 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 Andrés Guzmán. Andrés Guzmán, ¿quién más? Paulina Canto. Paulina Canto, ¿quién más? Ribero Suárez. ¿Quién? No escuché, después de Paulina, ¿quién me dijo? Lili Nava y Ribero Suárez. Lili Nava y Ribero. Ribero Yalín, ¿verdad? Sí. Ok, ¿quién más? Solo cuatro chicos, ¿no? Yo, maestra. ¿Quién? A ver. A Inara. A Inara, ok. A Inara. ¿Quién más? Yo, maestra. ¿Quién no? A ver, dime apellido. ¿Quién dijo yo, maestra, ahorita? Satiel Cardeña. Satiel, ok. Jardiel, ¿también? Escuché que dijiste que también lo presentaste. No, maestra, tampoco yo. Ok, Jardiel. ¿Quién más? Yo, maestra. ¿Quién yo? Misael. Misael, ok. Misael, ¿a qué? ¿Quién más? Connie. ¿Quién? Yo, Pedro Canul. Pedro Canul. ¿Quién más? Escuché la voz de una chica por ahí, para adelante. Yo, maestra Connie. Connie. Ok, Connie. No, tampoco. ¿Alguien más? Yo, maestra Pamela Alcocer. Pamela Alcocer, ok. ¿Quién más? ¿Ya son todos? Bueno, voy a repetir. Me dijo Andrés Guzmán, Paulina, Lili, Yalín, Ainara, Satiel, Jardiel, Misael, Pedro, Connie y Pamela. Son los que tengo hasta ahorita que no presentaron. ¿Estoy bien? ¿Alguien más no presentó? Bueno, si ya son esos, ya cuando el tutor mande la lista y ya me digan qué es lo que vamos a hacer. Ya veo si realmente son. A ver, Cristian. Cristian, ¿no presentaste? Cristian. Cristian. Ok. Bueno, por esa parte ni se preocupen, ok. No estén así como que con el qué va a pasar con esos cinco puntos. No es cuestión de ustedes. Fue cuestión a lo mejor de la plataforma. Entonces, no es que no se les vaya a dar la oportunidad. Sí la van a tener. Nada más tenemos que esperar. ¿En qué momento nos dicen que se, a lo mejor se, a lo mejor y no lo presentan en la plataforma y lo metemos a Classroom? ¿Qué más fácil que ustedes entren ahí? Entonces, nada más hay que esperar las indicaciones. Mañana tenemos una junta. Entonces, a lo mejor ahí vamos a hablar sobre ese tema y ya podemos darle solución. Ahora, este, ¿qué otra cosa les iba a decir? Bueno, la prueba. Ah, vamos a ver hasta el día de hoy cómo vamos. Voy a revisar aquí. Bueno, primero voy a pasar lista, ¿vale? Y luego ya nos vamos para checar. ¿Qué vamos a hacer? Ahí está. Dime. Es el de... Ah, no voy a poder prender mi cámara. Ok. ¿Quién eres? Hugo Garrido. Hugo. Ok, Hugo, no te preocupes. Gracias, maestro. Este, Alex decía, voy a pasar lista y vamos a ver cómo estamos en la plataforma. De una vez, este, vamos a... Prácticamente ya estamos terminando. Ya estamos a 20 de noviembre. Quiere decir que nuestra siguiente semana ya es nuestro fin de... Bueno, terminamos el segundo corte. Como les dije, desde un principio entiendo que, pues, no me he podido... He tenido problemas para conectarme de esta manera, no en todas las clases. Pero, este, por esa razón voy a tratar de ayudar a quienes se hayan atrasado, a quienes tengan alguna duda en cuanto a cómo vamos con su proyecto. Recuerden que estamos trabajando ahorita el proyecto final. También les voy a decir qué es lo que tenemos que tener hasta el día de hoy. O sea, cómo ya deben de tener ustedes, obviamente, sus temas, sus planteamientos, sus objetivos, etc. Hasta en lo que ya llegamos, ¿no? Para que cuando ustedes ya tengan que entregar el proyecto final, sea más fácil. Entonces, ahorita vamos a ver esa parte. Nada más voy a pasar lista y ya vamos para allá. Ok, vamos a pasar lista. Hoy es 20, ¿verdad? 20. Empezamos con Misael. Presente. Luego, Carlos Alcocer. Carlos Eduardo. Presente. Pamela. Presente. Cristian. Cristian. Cristian, tú me contestaste. Por el chat, ¿verdad? Creo que no sirve tú. Micrófono. A ver, sí. Cristian, sí, 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 está. Ok. Cristian, sí. Luego pasamos con Satiel, también, sí, está. Satiel, ¿me escuchas? Presente. Daniel. Ah, no, Miguel Ángel. Presente. Daniel. Presente, maestro. Grecia. Grecia. ¿No está? Grecia. Paulina. Paulina, sí está. Presente. Ok. Pedro, también. Presente, muy bravo. Muy bien. Andrés. Presente. También Andrés. Vamos a ver quién me escribió aquí. Maestra, volveré a entrar porque no escucho nada. Ok. Valeria, ahorita te acepto otra vez. Ainara, también está. Ainara. Presente. Gracias. Cintia. Presente. Eduardo. Presente, maestra. Cintia y Eduardo, ¿ustedes sí pudieron presentar la prueba? No, maestra. No. Cintia, no. ¿Quién más? Eduardo. No. Eduardo tampoco. Ok. Ustedes tampoco. Eduardo, ya te dije. Eduardo, voy con Connie. Presente. Hugo. Hugo. Bueno, Hugo sí. Presente. Ok. Gustavo. Gustavo Martínez, no está. Valeria, es la que se tuvo que salir ahorita. Lili. 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 Presente, maestra. Erandi. 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 Erandi, me dijeron que a lo mejor tenía problemas con celular. Sí, lo vi que me lo pongan. Este Jesús Alberto. ¿Jesús Alberto? Jesús Alberto. ¿No? Wendy. Alejandro. Erandi se está. Ok. Erandi se está. Alejandro y Wendy, ¿no están? Erandi, sí, ¿dónde está Erandi? Alejandro no está. Yalim. Presente. Miranda. Presente. Y Jardiel. Presente. Ok. Bueno, entonces les decía, Valeria, voy a entrar otra vez. Les decía, al día de hoy, si quieren anotar de una vez, para que sepan qué es lo que tienen que tener, pues ya trabajado conmigo hasta el... Bueno, vamos a ver primero cómo quedamos en la plataforma. Voy a checar la plataforma. Espérenme. Me avisan cuando ya se pueda ver mi pantalla. Ok. Lo último que les dejé. Vamos a ver qué es. ¿Ya pueden ver la pantalla? ¿Ya se puede ver? Sí, maestro. Ok. Vamos a esperar entonces que cargue. Ok. Los métodos de recolección. Ok. Tenían que investigar qué métodos de recolección hay, que eso también ya lo vimos. Recuerden que existen las encuestas, la observación directa, las entrevistas, las fichas bibliográficas, que es donde ustedes buscan información en internet. Y tenían que seleccionar cuál iban a usar y me tenían que decir por qué. Ok. Es el blog que me lo entregaron 20, de 26. Entonces, vamos a ir a donde empezamos con el segundo corte. Creo que sí lo puse, ¿verdad? Vamos a ver. Ok. Desde aquí empezamos. Tarea 1, segundo corte. ¿Qué es lo que ya tenían que haber hecho ustedes en esta tarea que fue el 16 de octubre? Les puse que con base al tema y la problemática del cual ustedes ya tenían, porque recuerden que en el ADA 4 de eso trabajamos, iban a redactar una cuartilla donde justificaban la elección de su tema. Entonces, estamos hablando que tienen que tener la justificación ya del tema. Ok. Vayan anotando si quieren para que puedan ya saber si les hace falta algo y ponerse al día. Ok. Justificación. Eso ya lo deben de tener. Después pasamos a donde tenían que observar los videos y ya. Bueno, eso igual ya lo habían trabajado. Definir cuál es la elección. ¿Por qué eligieron su tema y el planteamiento del problema? También esto igual lo deben de tener. Entonces, deben de tener tema y su elección, obviamente. ¿Por qué razón eligieron ese tema? No es lo mismo el hablarme de por qué eligen el tema, a lo mejor porque les gusta. Y no es lo mismo decir por qué razón ustedes quieren hacer esta investigación. Una cosa es que ustedes hayan elegido el tema por algún gusto en especial o porque es un tema de interés. Y otra cosa es que ustedes hayan definido ya la justificación. Recuerden que la justificación es el fin a donde ustedes quieren llegar, por la razón más bien por la que ustedes eligieron, independientemente del gusto del tema. ¿Qué es lo que quieren demostrar con esta investigación? Esa sería la justificación. Y el planteamiento del problema es, ahí obviamente van a hablar qué es lo que ustedes también quieren trabajar. ¿Por qué? ¿Qué razón? ¿Qué problemática van a resolver al realizar la investigación? Entonces, ya deben de tener estos tres. Ya de ahí pasamos a los objetivos. También ya deben de tener definidos objetivos. Recuerden que es un objetivo general. Y no recuerdo si les dije dos o tres específicos. ¿Cuántos les dije? ¿Quién me dice cuántos objetivos? Creo que fueron tres. Sí, tres. Ahí está. Objetivo general uno y tres específicos. Ok. Ahí también, vean, me entregaron 20 de seis. Ok. Luego la justificación. Ya está. También hay que redactar en una cuartilla. Después sí vamos a trabajar el marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Recuerden que el marco teórico son los temas que les van a ayudar, o más bien las partes que ustedes van a redactar dentro de su investigación. Yo le digo temas porque a ustedes, en base a cada, bueno, no sé, a cada tema, a cada título, ustedes van a tener que redactar qué hay dentro de ahí. O sea, qué es lo que ustedes investigaron sobre esto. ¿Vale? Por eso les digo temas. Pero en realidad es un, viene siendo como un, este, como un índice, podemos decirle así. ¿Ok? Viene siendo el índice de su investigación. Más bien, vamos a hablarle así, como índice. Después de ahí, les pedí, este marco teórico ya está. Aquí me tenían que entregar su ADA, que prácticamente lo que ya trabajaron. Recuerden que el ADA se dividía en dos puntos, ADA 5 y ADA 5.1. También me entregaron 21, faltaron 5 personas. Esto ustedes, así como lo estoy haciendo, ustedes pueden entrar a su plataforma y ver qué tareas tienen pendientes. ¿Ok? Después de ahí, pasamos con los tipos de estudio. También ustedes ya tienen que tener el tipo de estudio. Acuérdense que está el explicativo, el correlacional, todos los que, cualquiera de esos que ustedes hayan, o crean que tienen que ver con su investigación, ese es el que van a ponerme ahí, por qué razón lo eligieron. Eso quedó como tarea también. Luego, investiga los tipos de enfoque. El enfoque, acuérdense que él es el cualitativo, cualitativo, o también podrían utilizar el mix, de acuerdo a lo que ustedes vayan a hacer. ¿Vale? Luego, trabajaron su ADA. En el ADA, vean, solo 19 personas me subieron su ADA. Después de ahí, tenían que investigar qué es población y muestra. Lo mismo, acuérdense que la población es a quien estamos investigando, pero como no podemos investigar, no sé, a 100 personas, vamos a definir a cuántas vamos a investigar. A lo mejor nos basamos en edades, en, no sé, si estamos investigando sobre Mérida, a lo mejor sobre una, no sé, un municipio, etcétera, ¿no? De Yucatán, perdón, porque acuérdense que Mérida es un municipio y Yucatán es el estado. Entonces, Mérida quedaría como un municipio, si están hablando sobre algo que tenga que ver con Mérida. Ah, bueno, aquí, a Néstor del ADA, me acuerdo que se las abrí. Ya ahorita voy a checar quiénes sí y quiénes no. Y por último, hablamos de los métodos de recolección de datos, que tiene que ver mucho con las técnicas de estudio, que prácticamente es lo mismo. Entonces, hasta aquí es lo que ustedes deben de tener, ¿ok? Y recolección de datos. Ahora, ¿qué les voy a dejar el día de hoy para la siguiente semana? Estamos hablando que hoy es viernes y ya en lunes ya me deben de entregar su ADA. Vamos a trabajar con el ADA 7. Ahorita se las voy a mostrar y les vamos a ver qué es lo que tienen que hacer ahí. ¿Alguna duda hasta aquí? Chicos, todos ya saben lo que tienen que tener, ya lo anotaron. Primero es el tema, la elección del tema, la justificación, el planteamiento del problema, los objetivos, uno general y tres específicos, su marco teórico. Ya deben de tener definido qué va dentro de su marco teórico, el tipo de estudio que van a usar, su enfoque, población y muestra. Y ahorita vamos a ver la recolección de datos. ¿Qué técnicas van a usar ustedes para recolectar datos? ¿Está bien? O sea, todo eso se va a juntar, ¿no? Así es, todo eso se va a juntar, por eso les estoy leyendo, o sea, por eso les dije que les iba a decir qué es lo que ya deben de tener al día de hoy, ¿ok? ¿Puedo repetir otra vez todo? Así es, ahí voy, otra vez, vamos, empezamos. El tema, les puse una tarea igual donde tenía que decirme por qué eligieron el tema, ahí nada más es que ustedes me explicaran la razón de por qué escogieron el tema. No es lo mismo, por eso les acabo de decir que no es lo mismo la justificación a la elección, porque en la justificación ustedes van a decirme, obviamente la justificación va primero con el planteamiento del problema. Tienen que plantear el problema, qué es lo que ustedes quieren investigar dentro de este tema, y la justificación sería por qué razón. A lo mejor ustedes quieren aportar, no sé, se están hablando de, no sé, de coronavirus, ¿no? Vamos a aportar, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podríamos hacer nosotros como personas, como ciudadanos para cuidarnos entre sí? Usar el gel antibacterial, el cubrebocas, no hacer reuniones, etcétera. Entonces sería la justificación, el planteamiento del problema sería el coronavirus, que sería la pandemia, podemos decirle así, y la justificación es lo que ustedes quieren lograr con esta investigación, ¿no? ¿Qué quieren hacerle ver a quien lea su investigación para que logren resolver el problema? Entonces es el tema, la elección del tema, planteamiento del problema, justificación, de ahí pasamos a objetivos que son uno general y tres específicos, luego el marco teórico, que acuérdense que ahí viene siendo la respuesta o el índice que va a tener la investigación, se une junto con sus objetivos, por eso ustedes tienen que tener ya los objetivos planteados, luego el tipo de estudio que ustedes lleven dentro de su investigación, qué enfoque van a utilizar, si es cuantitativo, cualitativo, o si les va a servir los dos, población y muestra, y por último es la recolección de datos, ¿qué técnicas van a usar ustedes para poder darle una versión verídica a lo que ustedes están haciendo? O sea, para comprobar todo lo que ustedes ya investigaron. Están lo que son las encuestas, las entrevistas, la observación directa, la investigación por internet. Yo creo que para que ustedes sea más fácil y no estén, obviamente saliendo de su casa. Yo creo que si van a utilizar encuestas o entrevistas, lo van a tener que hacer obviamente por su teléfono, hacen su Word y lo mandan a quienes consideren que les pueden ayudar a recolectar información. Y si es por investigación de internet, pues obviamente nada más van a poner de dónde sacaron toda esa información, qué investigaron, si a lo mejor ustedes están investigando a una institución de acuerdo al tema que ustedes tengan. Eso también va a ser parte de su técnica de estudio y la recolección de datos. ¿Ok? ¿Ya lo notaron todos? ¿Ya tienen todos hasta ahí? ¿Sí? De todas maneras, el segundo corte empezó ahí, ya vieron que ahí lo puse, tarea uno del segundo corte, entonces ahí no se van a perder ustedes. Son todas las tareas que deben de tener hasta que terminemos el segundo corte que ya debe de quedar la próxima semana. Iniciando diciembre prácticamente ya estaremos en proyectos finales. ¿Qué es el proyecto final? No es nada más que todo lo que les acabo de decir. Acá lo tengo, se los voy a leer también rápidamente para que ustedes sepan. ¿Qué vamos a hacer como proyecto final? Pues vamos a hacer una investigación que ustedes ya la tienen. ¿Qué va a llevar? El título, ahí va a incluir su tema, su introducción. Aquí dentro de la introducción tienen que contemplar la importancia teórica que sería la justificación, la hipótesis, eso es lo que nos falta trabajar también, la hipótesis, los objetivos del trabajo que son sus objetivos. Luego están también, se desarrollan los objetivos, ustedes van a colocar cada uno como tal, objetivo general, objetivo específico, su metodología, que esto va dentro de cómo ustedes se utilizaron. A partir del marco teórico, eso entra como metodología, ¿ok? Metodología, técnicas de estudio, enfoque, etc. Resultados, resultados ya serían lo que van a trabajar ahorita, que son las técnicas de recolección de datos. Ahí van a incluirían los resultados, sus conclusiones, eso va de ustedes, y sus referencias bibliográficas. Eso viene siendo prácticamente el proyecto final. Hasta el día de hoy, así va a quedar. Ayer, estaban comentando en el grupo de maestros que el proyecto final lo vamos a trabajar en academias. ¿A qué se refieren academias? Que obviamente yo voy a hablar con la maestra, que lleva también esta materia, y vamos a ver en cómo va a quedar su proyecto final. Pero en nuestro, lo que viene siendo nuestro plan de trabajo, está, como les acabo de decir, no creo que cambie mucho. Lo único que tendríamos que cambiar, porque esto que les acabo de leer iba a ser de manera de que ustedes lo expongan en clase, pero no estamos en la escuela. Entonces, hay que ver qué es lo que vamos a cambiar. Entonces, en el proyecto final, aún no está definido. Simple y sencillamente, les acabo de leer cómo debería de quedar el contenido, pero falta que digamos así entre nosotras, como de qué manera ustedes lo van a presentar, para hacerlo más fácil, y para que todos ustedes lo puedan enviar. Entonces, en el proyecto final, aún no tenemos lo que es ni la fecha, segura todavía, porque te vamos a ver cómo vamos a quedar, ni exactamente lo que van a hacer. Pero, de que va a contener todo lo que al día de hoy han estado trabajando, eso sí. O sea, sí va a tener toda la información que ustedes tienen. Por eso la pueden ir reuniendo, y así cuando ya yo les diga, ¿saben qué? Ese sí es el proyecto final ya hablado, ya platicado con la maestra. Entonces, ya va a ser más fácil para ustedes trabajarlo y entregarlo. ¿Ok? ¿Alguna duda, chicos? ¿Hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces los voy a... A ver... ¿El orden del proyecto final, o sea, el marco teórico y todo lo que hicimos, ¿lo va a poner junto a la rúbrica del proyecto final? Así es. El orden ya, yo se los voy a dar el orden como queda al final, pues obviamente ya se los subo en su rúbrica, y solo ustedes van a poder acomodar su trabajo y anexar si les hace falta algo. Eso sí, no es que ya les dije, ¿saben qué esto van a hacer? No. Recuerden que tienen que tener su rúbrica y obviamente les voy a dar una explicación. Y dentro de esa explicación, si se hiciera alguna duda, pues ya me van diciendo. Lo único que sí les estoy diciendo es que de una vez vayan poniendo en orden todo lo que ya les leí hace un momento para que ya sea más fácil para ustedes armar su proyecto final. Ya lo tengo en orden. Ok, ahí está. Si ya lo tienes en orden, pues nada más es esperar, seguir trabajando la siguiente semana. Ahorita, por ejemplo, van a hacer su ADA 7 y ya. No pasa nada. O sea, si ya tenemos todo en orden como lo acabo de leer, pues prácticamente estamos bien, ¿no? Solo es esperar el día que tengamos que entregar nuestro proyecto. Bueno, entonces vamos a ver el ADA 7. Déjenme la busco aquí. ¿Dónde está? ADA 7. Ya se está cargando el ADA 7. Permítanme. Todavía no carga. Espera que cargue. ¿Qué le sale en la pantalla que está cargando? Igual que a mí. Aparece Classroom nada más. Aparece Classroom. Creo que no. Entonces no, no está igual. Bueno, otra vez voy a dejar de compartir y lo vuelvo a compartir. Ok. Ahora, ¿qué aparece? Ya está cargando. ¿Está cargando? Sí. ¿Ya? ¿Ya están? ¿Ya se ve? ¿ADA 7? Sí, maestra. Ok. Bueno, esta ADA va a tener un valor de 10 puntos. ¿Cómo se va a llamar? Recolección de datos. Ustedes la van a entregar el lunes. Ok. El lunes es 20, 21, 22, 23. 23 de noviembre entregan esta ADA a ustedes. Si la terminan antes la pueden subir. saben que no pasa nada. No necesariamente tienen que esperar hasta el lunes, ¿verdad? Yo les doy esos días porque pues entiendo que no solo yo les doy clase y somos un montón de maestros y también tienen tarea de otros maestros. Entonces, para que tengan tiempo y no se presionen, pues se los voy a dejar hasta el lunes. El lunes, obviamente, saben que tienen en el transcurso del día. O sea, no necesariamente les voy a poner 9, 10, 11 de la mañana. Si nos van a tener hasta las 11, 59 de la noche para que no se pasen. Recuerden que esta es en cuestión de las hadas. Ahí sí, traten de subirlas el día que les pido para que puedan tener sus puntos como tal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Está fácil también. Ya tienen ustedes, aquí nos dice, de forma individual, selecciona la población y muestra que ya lo tienen y dos métodos de recolección de datos. Eso también ustedes ya deben de tener, si no definido, pensado y viendo, ya pensando de qué manera les va a poder funcionar cada una de esas técnicas porque ahorita las van a trabajar. ¿De qué manera las van a trabajar? Si yo elegí encuesta, voy a hacer mi encuesta. ¿Ok? Eso es lo que quiero que me entreguen aquí. Lo que las técnicas que ustedes vayan a utilizar, si son encuestas, son entrevistas, tienen que redactar ya como tal en sus preguntas o lo que a ustedes les vaya a servir. Entonces, eso es lo que van a hacer en esta ADA. Primero, suben ahí su población y muestra, definen ahí, vamos a ponerle que esta población y muestra ustedes lo hagan en una cuartilla. ¿Ok? Voy a poner aquí para que todos tengan una extensión y no me digan, maestra, ¿en cuánto? Para que sea igual, una cuartilla y crear dos métodos de recolección de datos. Si es entrevista o si es encuesta, que cada una contenga 10 preguntas para que no se amplíen más y todos estemos iguales. ¿Ok? Cada una con 10 preguntas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una entrevista y una encuesta? En la encuesta ustedes no le van a permitir, no le van a dar opción, podemos decir así, de que cuando, bueno, ¿alguien de ustedes ha realizado una encuesta? ¿Alguien de ustedes ha participado y les hayan dicho, ¿ya me ayudas a llenar una encuesta? Sí, maestra. A ver, ¿qué tiene la encuesta? ¿Cómo viste tu encuesta? ¿Recuerdas la encuesta? Pues la mía fue hace años, maestra, pero ajá, te hacen una serie de preguntas y todo eso. ¿Y en esas preguntas te daban a ti como que la facilidad o más bien te permitían contestar ampliamente sobre eso o eran cerradas? Sí, eran cerradas, maestra. Ok. Algunas eran de respuesta múltiple, pero otras también. Sí, la mayoría son cerradas. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres conocer en una encuesta, por eso el hecho de que cuando nosotros contestamos una encuesta no nos dan tanto la facilidad de decir, no, pues yo pienso que esto, que el coronavirus surgió debido a que en China se comieron un murciélago y a causa de eso, no. O sea, eso sería parte de una entrevista porque dentro de la entrevista lo que es el entrevistado y el entrevistador tienen una interacción, o sea, pueden, o sea, platicar un poquito más, conocer más a fondo sobre la opinión sobre un tema de una persona. En cambio, en una encuesta lo que quieren saber es si, por ejemplo, tú piensas el coronavirus llegó a México a causa de que se comieron un murciélago, sí, no, no sé, ¿ok? Sí, no, tal vez. Entonces, cuando tú al final, después de que tú hayas hecho tu encuesta, podemos decirle, se le hiciste a 10 personas, ¿no? Y son 10 preguntas. Tú vas a poder sacar una gráfica de quién te contestó, cuántas personas te dijeron sí, cuántas personas te dijeron no, y cuántas personas te dijeron tal vez. Entonces, en eso nos va a ayudar la encuesta a medir gráficamente si, o sea, qué resultados, podemos medirlo más fácil, ¿no? Ahora, si nos vamos a una entrevista, nosotros después de analizar las 10 entrevistas que hicimos a diferentes personas, tenemos que sacar como una recolección, una conclusión de qué es lo que piensa esta persona, qué es lo que cree esta persona, si al final su respuesta nos van a dar pues obviamente lo que nosotros queremos investigar. Entonces, esa sería la diferencia más fácil para que ustedes la entiendan la más breve entre una encuesta y una entrevista. Entonces, si ustedes consideran que les va a servir una y una, pueden ustedes utilizar las dos. Entonces, ahorita lo que van a trabajar es en las preguntas que van a utilizar dentro de cada una de ellas. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? No, maestra. No, ninguna. Entonces, va a quedar para el lunes 23 de noviembre. Primero, utilizan su cuartilla para que me expliquen la población y muestra de su investigación y luego van a anexar ya sea lo que... Si van a trabajar por medio de internet, ¿qué es lo que tienen que hacer? Decirme cuáles son las fuentes, ¿qué es lo que ustedes investigaron dentro de cada fuente? ¿Y por qué razón escogieron obviamente eso? O sea, si ustedes van a elegir una página o a lo mejor si están hablando sobre, no sé, no sé, sobre el agua en nuestro planeta, a lo mejor entran a la página de Japay. ¿Por qué razón ustedes entraron a esta página? Tienen que ponerme de dónde ustedes están utilizando esta información. Si también a lo mejor les sirvió dentro de ese investigador algunos libros en internet, también pónganme los libros de internet. Todo lo que ustedes vayan a utilizar entraría dentro de la ficha bibliográfica si van a utilizar ese método. Observación directa, pues de plano no les va a servir porque no les voy a decir a ustedes que vayan al lugar donde quieren encontrar información o van a salir de su casa. No les voy a decir, ¿saben qué? Si va a ser observación directa, si van hablando de algo que tenga que ver con el mar y todo eso, váyanse a progreso, ¿no? Hacer su investigación directa, o sea, su observación directa para que ustedes puedan observar el tema que ustedes estén haciendo. No, eso no se los voy a pedir. Entonces, yo creo que lo más fácil para ustedes, de hecho, para que ustedes trabajen, sería la encuesta, la entrevista y lo que es la investigación por internet, ¿no? Que ustedes estén ahí agarrando de páginas o de libros o de donde ustedes necesiten la información. Esas son las que van a utilizar para que no se tengan que ir. Ahora, recuerden que sus entrevistas encuestas también, si tienen la facilidad de ponérselas, de aplicárselas a su familia, hermanos, tíos o algo así, es válido, pero no tienen que salir a aplicar estas entrevistas porque también las van a aplicar. Eso va a quedar también dentro de la siguiente semana ya que tengan ustedes sus definidos las preguntas que van a utilizar. También las tienen que aplicar porque dentro de su investigación tienen que ver los resultados. Entonces, en esos resultados ustedes me van a explicar o a redactar qué resultados obtuvieron dentro de lo que hicieron de sus técnicas de recolección de datos. Entonces, esta ahorita la voy a subir a su plataforma para que la tengan ahí de una vez y la entreguen. Si la pueden entregar mañana o el domingo, pues la pueden subir. No pasa nada que no la entreguen hasta el lunes. Ahora, si no les da el tiempo y si tienen cosas que hacer, pues con calma lo pueden hacer y el lunes ahí la pueden subir. Ok, segundo H. Ahorita la voy a subir de una vez para que vean que ya está ahí. A ver, vamos a dejar de compartir y la volvemos, volvemos a entrar a la plataforma y se la subo ahí. Eso va a ser lo único que van a tener como tarea. ¿Vale? Y ponerse al día. Ya vieron que hay varios que desde la semana pasada estamos hablando que la semana pasada fue, ¿en qué fecha fue la semana pasada? Aproximadamente creo que por ahí del 2, del 3 de noviembre empezamos, no, espérenme, es antes. Bueno, no sé, chequen qué tareas están desde la semana pasada que tengan atrasadas, que fue cuando yo empecé a tener problemas para poder conectarme. Entonces, pues trabajamos, todo lo trabajamos por aquí y si hubiera alguna, si quedó alguna duda y por eso no subieron su tarea, pues la pueden ustedes subir. Todavía. Nada más, lo que no, pues no, no, no les voy a, bueno, sé si les di la oportunidad, por eso ya vi que puse el avance del hada, ya debieron de quedar bien. O sea, si les di la oportunidad, pues debieron de haber subido ya su hada si les hizo falta la primera porque valía 20 puntos. Ahora esta que van a ser para el lunes vale 10. entonces aquí voy a poner rúbrica de hada 7 y se entrega el lunes, ¿verdad? Entrega el lunes 23. y la fecha es lunes 23. Hora, la hora se la voy a poner, ya saben, hasta que termine el día y aquí va la rúbrica. Lo vemos ahí. A ver. y ahí está. 7 abrir ya quedó, ¿ok? Ahí está ahí. Ya es lo único que tienen como tarea para el fin de semana realizar su hada. Ya está ahí abierto. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Ya está. Ya saben, ya saben lo que tienen que hacer para el lunes. Ya también saben qué es lo que deben de tener de, pues obviamente ya de la investigación al día de hoy. Y, pues ya les dije más o menos qué es lo que vamos a hacer al final, como proyecto final. Es todo lo que hemos estado trabajando. No más que todavía no sé porque tenemos que definirlo bien con la maestra de qué manera se lo van a entregar, cómo lo van a hacer. seguros no hay nada de dudas porque ya se me va a acabar mi tiempo. ¿Todo bien? Miguel, Lili, Yalín, Daniel.